Música 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 Y ya te va para ti Chayito Que suelo para ti A todos los humanos que se encuentran allá en la audiencia americana Para nuestra guayita que está propagando esta pared Con cuidado no se quema eh Con cuidado no se quema eh Esto va para Tollamoncita, que tiene 768 años de vida. ¡Felicidades! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tollamoncita, vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Felicidades! 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 Que suena, que suena, que suena Que suena Bien, también la música, la que suena para ti Suena, que suena, que suena Rico, 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 rico ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nunca puedes ¡No te has~? La gobierna vamos a bailar 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 para ti Chayito que sigue sonando, que sigue sonando para la familia musical para la familia que esta linda que tengo hecho de chao oí que se encuentran de fiesta saludos a Mario enamorado eh vale, aquí está listo hay coronas rayos por ahí ya están ofertas enrique para la novia a la niña más bonita arriba yo quisiera ser mi chito tu maestra por tu ventana y 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 ¡Suscríbete!